El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, visitó Jalisco para apoyar a Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, a quien además le dio asesoría en materia de seguridad y desarrollo social. Los que queremos un cambio, un cambio hacia adelante, lo que tenemos que hacer independientemente del partido al que pertenezcamos o militemos, es votar por el candidato que representa la opción progresista para esta ciudad, para este Estado, que es nuestro candidato, que es Alfaro. No importa si estás en Fernández, si estás en Movimiento Ciudadano, si estás en Pepe, o si no estás en El Mundo.